En esta ocasión vamos a ver cómo podemos introducir unos enlaces a partes de nuestro propio blog o incluso de la web de centro o a páginas externas a nuestro entorno. Bueno, para ello vamos a utilizar una herramienta que ya hemos visto anteriormente que es el publicador de contenidos. Aquí podemos ver algunos ejemplos y lo que vamos a hacer es utilizar el nuevo panel para en vez de hacer referencia a contenidos, vamos a hacer referencia a otras páginas. Lo primero de todo será validarnos, accedernos a nuestra casa con nuestro usuario y con nuestra contraseña. En este caso, para hacer las pruebas voy a utilizar el publicador en la misma página que hemos visitado antes, publicador de contenidos. Lo primero que vamos a hacer es introducir otro publicador, vamos a menú, añadimos aplicación, desplegamos gestor de contenidos y vamos a arrastrar el publicador de contenidos, por ejemplo, al principio de la página. Lo primero que nos dice es que tenemos que configurar este nuevo portlet, esta nueva aplicación, podemos darle, por ejemplo, un título, a ver, le podemos decir, manual, manual, con enlaces, vamos a configurarlo, lo primero que vamos a hacer es decirle que no sea estático, perdón, que no sea dinámico, que sea estático, para ello vamos a seleccionar manual, y vamos a ir luego a preferencias de presentación, aquí le vamos a indicar que queremos utilizar un nuevo panel, también le podemos introducir datos para limitar el máximo de movimientos o otros parámetros que los podréis probar más tarde. Si queréis podemos ponerle con mucho cuatro, que será el número que vamos a hacer, pero no es preciso, se podría dejar igual en cinco. Vale, guardamos, y volvemos a la página índice. Vemos que tenemos la lista vacía, y aquí nos pregunta, pues para, si queremos añadir un elemento nuevo, y de qué tipo. Podríamos introducir, pues, entrada de blog, documentos, contenidos, pero en este caso hemos comentado que vamos a hacerlo con enlaces. Vamos a tener que ponerle el primer método, y seleccionar una carpeta, donde va a ir guardando los enlaces que queremos, pues, hacemos clic en seleccionar, si tuviésemos ya una, podríamos reutilizarla, o, no sé si será el caso, pero vamos a crear una nueva. Tenemos enlaces a páginas, y guardamos. Vamos a seleccionar, tengo clic sobre el botón, y ahora lo introducimos, por ejemplo, vamos a introducir el primer enlace a nuestro blog. Ponemos el nombre, y ahora tenemos que introducir la dirección. ¿Cómo podemos introducir la dirección? Pues, nos vamos con el botón de la derecha, y podemos copiar la ruta con el enlace de nuestra página blog. Lo veamos, y la tenemos, la tenemos aquí. Hacemos, podríamos poner una descripción. Si esto fuese un contenido, sí que estaría, sí que estaría bien ponerle, pero a nosotros no nos va a hacer falta. Hacemos clic en guardar. Y ya vemos, el nuevo elemento, el nuevo enlace dentro de nuestro, de nuestro conjunto de enlaces a páginas. Es importante, damos cuenta que tiene aquí el icono que indica que lo vamos a poder ver, aunque seamos invitados. Bueno, no mejor así, pero lo que vamos a hacer es poner una imagen. Bien, las imágenes, pues, para poner una imagen, pues, hacemos clic en el botón, y buscamos, pues, por todo el, por todo nuestro disco, en una carpeta concreto, qué imagen queremos seleccionar. Es importante que las imágenes estén, tengan permisos para que se vea todo, para que lo vea todo el mundo, para que sean públicas. En este caso, no lo son, veremos que nos da un error, y con no lo podríamos solucionar, aunque lo mejor, obviamente, es hacerlo previamente. Vamos a coger esta imagen, y guardamos. Vamos a hacer lo mismo con otra de las, de las páginas de nuestro blog, o de nuestra web de centro. Un enlace. Veis que tenemos seleccionado ya la carpeta que habíamos puesto antes, pues, ahora podríamos poner, por ejemplo, Mac, en nuestra casa. Vamos a reír el anillo de antes. Botón de la derecha, copiamos la ruta de un enlace, y pegamos. Guardamos. Y enseña, veremos que ya tenemos el siguiente elemento. Vamos a repetir unos pasos para poner una imagen. Elegimos la carpeta de logos. Y aquí, pues, vamos a coger, ya será que sería el botón de nuestra casa. También podemos hacer clic sobre la imagen, sobre el botón. Guardamos. Otra vez, vamos a añadir una nueva. En este caso, podríamos poner, pues, tabletas. Para obtener la URL, pues, sería lo mismo. Copiar la ruta del enlace. Y pegamos. No hace falta que pongamos descripción. Y guardamos. Y vemos que ya tenemos tres enlaces a páginas internas de nuestro blog, 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 de nuestro blog. Y aquí podríamos poner también enlaces externos, por ejemplo, a la web de nuestro centro o a cualquier otra página que tengamos nosotros si estamos haciendo nuestro blog. Por ejemplo, pues, vamos a añadir un número, un enlace nuevo. El nombre, pues, le tendremos acerca de mí en inglés. La URL, si me acuerdo de memoria, la puedo poner, pues, podría buscarla y abrir una nueva pestaña y al final de nuevo copiarla y pegarla. Vamos a ver, si me acuerdo de memoria. Ahora mismo, vamos a colocarle, igual que antes, la imagen. En este caso, vamos a utilizar esta de aquí. Y guardamos. Vale. Ahora, el problema que nos acompañaría, nos lo dejamos así, es que estas imágenes, si no están bailando, no se verían. Para hacer, para hacer una prueba, lo que voy a hacer es abrir otro navegador en el que no tengo abierta una sesión con el Chrome para hacerlo. Voy a acopiar una de la dirección de mi página web para que no tenga que... Vale. Ya lo hemos abierto desde por defecto. Vale, si ahora vamos a nuestra casa, publicador de contenidos, vemos que aquí vemos el panel, pero no vemos las imágenes. ¿Por qué? Porque las imágenes no tienen ese permiso que necesitan para que se pueda ver con usuarios invitados. Vamos a minimizar. Y vamos a solucionar el problema. Para ello, no nos vamos a ir a documentos, que se pueden introducir, se pueden subir, muchos tipos de documentos, incluidas las imágenes. Vamos, está la carpeta logos, que es donde he dejado las imágenes que quería utilizar. Como veis, esta carpeta no es pública, tiene el ojo tachado. Esta de aquí sí que sería pública, porque se ve la bola del mundo. Eso quiere decir que, como no es pública, los elementos que hay dentro, unos pueden ser públicos y otros no. Hacemos clic en nuevos y vemos que algunos son públicos, pero otros no lo son. Este sería público y este de aquí, por ejemplo, no lo sería. Vamos a la siguiente página, que aquí están ordenados por orden alfabético. Este, por ejemplo, es una de las imágenes que he utilizado, pero que no podemos ver si no estamos validados. Esta sería otra. Esta, otra, como veis, no tienen el símbolo de visibilidad público. ¿Cómo se puede otorgar esta visibilidad? Bueno, pero nos vamos a, cada una de las imágenes tiene un dotón asociado. Y lo podemos hacer único, simplemente seleccionando la opción correspondiente. Bien, lo podemos hacer desde aquí, o, si queremos, desde imágenes. Están ordenados por las últimas que nos sumino, como si lo acabamos de hacer ahora, las vamos a encontrar mucho más rápidamente. Serían todas estas. Veis que de aquí, aunque no nos ponga la bola del mundo, que aquí es verdad que no aparece, desde aquí, si vemos que si tenemos activo el hacer público, que dice que no lo es, hacemos clic. Ahora, si os dais cuenta, podemos quitar público. ¿Por qué? Porque ya es público, ¿eh? Lo acabamos de hacer ahora. El de tablet, lo vamos a hacer público también. Nuestra casa, lo vamos a hacer público. Luego, tenemos el de blog, que como lo acabamos de hacer antes en la otra vista, ya es público. ¿Veis que eso no nos deja quitar público? ¿Vale? Ahora, como ya hemos hecho que sean públicos de todas las imágenes que hemos mostrado, cuando nos vayamos al otro navegador y recarguemos la página, nos deberían aparecer las imágenes. Y ahí tenemos, pues, un panel en el cual podemos utilizar para ir a páginas de dentro de nuestro propio espacio. O incluso, si queremos ir a páginas externas. Ahora, aquí nos ha dicho que la conexión no es privada, nos reconoce el navegador la conexión segura. Vamos a configuración avanzada. Y ahí decimos que sí, que queremos acceder. Y como veis, no hemos accedido a una página externa utilizando el panel. Este es un vídeo de Robert Carceller, profesor de informática. Gracias.